Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon 3. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos derrotar a Angie en un combate increíble. Tuvimos que subir hasta ahí arriba para enfrentarnos a ella y fue increíble la verdad. Terminamos la segunda zona tras ese combate y ahora tenemos que avanzar aquella parte de allí. Pero me he dado cuenta de que hay un poco de este plasma pelificador aún por aquí. ¿Dónde lo he visto? Míralo, en esta parte me queda por limpiarlo así que voy a quitarlo por si encuentra algún tesoro o algo así. Que siempre algo se encuentra, ¿no? Mira, a ver si nuestro pequeñino encuentra algo. ¿Dónde está? Un tesoro oculto que contiene pues un poquito de caviar rojo. Solo eso. No me digas que me he gastado 600 solo para eso. A ver, ¿aquí hay tesoro o algo? ¿Dónde está? ¿Cenotrin? Míralo. ¿Algo he encontrado? ¿Dónde va? ¡Ah, que salta y todo! Bueno, está listo. Está aquí arriba. Vale, como que quiere subir pero no llega, ¿no? ¿Aquí? ¡Míralo! Y es más que había rojo. Vale, pues parece ser que no hay mucho más. Ya hemos quitado todo y encontrado todo lo que hemos ido viendo por el camino. Así que vamos a avanzar a la siguiente zona del juego. La tercera zona, entre ahí seis. Así que llevamos la mitad más o menos, ¿no? Aquí no hay nada. ¿Y qué tengo que hacer? ¡Meterme! Bueno, a ver dónde voy, ¿eh? Por la tubería. Muy bien. A ver con qué nos topamos ahora. Pues eso digo yo. Solo espero que el abuelo se encuentre bien, donde quiera que esté. Ah, es verdad que en el capítulo anterior vimos que el abuelo estaba como encerrado, ¿no? Bueno, no lo vimos pero el abuelo nos lo dijo. Que estaba como encerrado en un sitio muy oscuro. ¡Ostras! Esa superficie tiene pinta de ser resbaladiza. Ahora tenemos hielo. Así que nos costará caminar por el hielo, imagino, ¿no? Sí, y por esta zona no recibimos ninguna señal del abuelo. Bueno, echemos un vistazo por si acaso. Te seguimos, agente 3. Ten cuidado con los resbalones. Vale, así que el hielo es peligroso. Y puede hacer que nos caigamos, ¿no? Tengo 1700 de caviar, así que vamos a hacer limpieza de esta parte. A ver qué vamos encontrando. Para empezar, un tesoro con un poquito de caviar. Pues muy bien. Echemos un vistazo. Fíjate cómo está todo esto. Está plagado. Del plasma pelificador. Y aquí tenemos el primer nivelito. A ver el hielo. Es verdad, resbala un montón, ¿eh? ¿Puedo pintar sobre el hielo? No puedo. Ojito, que como sean niveles con hielo, se puede complicar la cosa, ¿eh? Ascenso tumultuoso. Esto tiene pinta de que va a haber un montón de hielo, tío. Y ya hemos visto que no puedo pintar. Que resbala un montón. Ya veremos. A ver, ¿qué usamos? 1400 con el extintador bomba rápida. Pues la voy a llevar. Por la recompensa más que nada. Aunque seguramente sea un nivel complicado con este arma. Además, creo que esta es la que tarda un montón en cargar. Pero tengo mucho rango. A ver. Voy a esconderme aquí. Recargamos bien el arma. Y me los cargo. ¡Dios! Se nota que es un arma potente, ¿eh? Madre mía. Menudo bicharraco tenemos. Venga, fuera. Ahí está. No me duran nada. Me quedan dos, creo. Recargo. ¿Llego a por ese? Uy, no sé si le he dado un poco, ¿eh? Voy a avanzar. Ah, puedo subir a por él directamente por aquí. Lo que pasa que con este arma... Vale. Bien, bien, bien. Destruimos las cajitas. Ah, tengo que acercarme por la recompensa, tío. Bueno, pues me tiro. Pillamos esto, que es un poquito de caviar. Y armadura importante. Y no me dejo ya nada, ¿no? Parece que no. Así que nos vamos. A la siguiente fase. A ver. Hielo no hay, por lo menos. Fuera. Más armadura. Y tengo la tormenta. Voy a lanzarla. Toma. Tormentita. Mira qué bonita. Y se va a ir cargando a todos los enemigos, ¿no? Ahí está. Venga, fuera. Bueno, este. Toma. Recargamos bien. Ya por los que me faltan. Ahí está, perfecto. Más caviar rojo. Nada escondido por aquí. Así que lo tenemos, ¿no? Arriba. Y ahora aquí tengo que dar un saltito. Buenísima. A la siguiente fase. Venga, fuera, hombre. Pa' tu casa. También tengo esta bombita. Por si no puedo recargar el arma. Así la disparo rápido. Más armadura. Y avancemos por aquí abajo. A ver si le doy. Ojo. Espérate que esto tiene pinta de un poquito trampa, ¿no? Voy a quedarme aquí en la cobertura. Mira todos los que vienen. Vale, cuidado. Cuidado que hacen mucho daño. Ahí está. Ni me ven. Toma. Uf. Me queda ese. Ahí está. Bien. Yo es que no suelo jugar con este arma, la verdad. Pero... Menudo arma, ¿eh? Poderosa. No, tío. Me falta la cajita. Tengo que pillarla. Porque la he visto antes, pero la he querido dejar por si tenía que avanzar para allá. Y no, es que... Aquí se queda. No me lo creo, tío. Me daban lanzamisiles. Para hacer esto mucho más fácil, ¿no? No me lo creo, tío. Bueno, pues nada. Ahí está. Terminamos el nivelito. Buenísima. Lo hemos hecho con el arma supuestamente más difícil para este nivel. Nos dan más recompensa. Así que bien. Buen trabajo. 1.400 de caviar. Y primer nivel de esta zona completo. Ahí está. Y ahora vamos a quitar un poquito de este plasma pelificador. 600. Pues nuestro pequeñín se lo come. Muy bien. ¿Algún tesoro? Sí. A ver, ¿qué es esto? Otro disco dorado. Tengo un montón ya, tío. Voy a quitar esto. Otro 600. No ha llegado. Ahí tengo otro tesoro. Lo estoy viendo. Un anchovio. Perfecto. ¿Cuántos tengo? Tengo tres. Ah, pues puedo desbloquear ya algo. Tintahorro. O mejora de bomba básica. Tintahorro. Desbloquear, sí. Creo que es muy útil el tintahorro, la verdad. Y ahora mejoramos esto. Habilidad activada. Y también tengo acceso a impermeabilidad. Tu velocidad se reduce aún menos al desplazarte por la tinta enemiga. Pues también. Para nosotros. Bien. Ahí está. Vale. Vamos a hacer ahora ese nivel que está ahí desbloqueado. Y a ver qué tal. Deslices explosivos. Alcanza la meta usando bombas deslizantes. No voy a tener arma en este nivel. Solo la bomba deslizante. Bueno. Vale. Además que gracias a... Al árbol de talentos tenemos el ninja a la mar. Así que deslizándonos por la tinta, los enemigos en teoría no me detectan. En esta misión deberás destruir todos los blancos que encuentres en tu camino hacia la meta. Vale. Pues allá vamos. Tengo que destruir todo, ¿no? ¡Eh! Ah, me tengo que colocar lejos. Vale. Y la... ¿Qué estás hablando, tío? Ah, es que yo no puedo avanzar. Es como si jugase a los bolos. Y desbloqueo el lanzador para avanzar a la siguiente fase. En serio, qué nivel más interesante, ¿no? A ver. Lo lanzamos. Y punto de control. Amigo. ¡Eh! Me han timado. Ahí va. ¿Qué estás hablando? Como que me tengo que esperar un poquito, ¿no? Así no llega. No, no llega. Más lejos. ¿Por qué ahora no llega? Espérate. Va perfecto, pero no se frena. Vale. Falta uno, tío. ¡Eh! Se ha colado. Ahora buenísima. Qué pena que no lo hayas logrado al primer intento. Bueno, pero seguir avanzando sí que puedes. Vale. Pues venga, seguimos. Me echa la bronca encima. ¿Qué te parece? ¿Y ahora? Tengo que rebotar, ¿no? ¡Ah! Es que está oculto. Es que, tío, porque se me queda así. Voy a recargar. Ahí va. Y se cuela. ¡No! Casi. Tinta. Ahí. Por poco, tío. Más para allá, quizás. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Un trabajo de precisión. Siguiente fase. Ahora. Oh, es que va girando esto, tío. Aquí me lo complican, ¿eh? Ahora. No, por poco. Ahora. Mira cómo ha pasado. Buenísima. Ahí está. A ver ahora. Se mueven. Pues toma. Eh. Al menos no tengo que destruirlos a la vez. A ver ahora. Bueno, hace un poco lo que quiere, ¿no? Y más lejos. Más lejos no puedo. Vale. Tengo que clavarlo ahí en el centro. Ahora. Oh, casi. Ahí va. Venga ya, tío. Me ha faltado solo uno. Buenísima. Siguiente. A ver aquí. Bueno. Ahora. Lo he clavado. ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues se acabó. Nivel completado. Bueno. Ha tenido su cosa, ¿eh? Supuestamente este último lanzamiento era el más complicado y a la primera. No está mal, no está mal. Aunque, bueno, cuando se movía, también era difícil, ¿no? Está bien, tío. Mira. Nivel completito. Dame mi premio, por favor. 1500 de caviar. Y a ver, ¿qué vamos limpiando? Esto, ¿no? 500. Pues toma. Ah, mira, tesoro aquí. Más caviar. ¿Encuentras algo, pequeñín? No, él está ahí en el hielo. 300. Y esto no desbloquea nada, ¿no? Nada de nada. 900. Algo ahí arriba. Algo ha visto. Ah, mira, aquí. Pues un poco de caviar. Ah, mira, por aquí puedo subir. Perfecto. Y quitamos esto. Una caja. ¿Anchovio? ¿O pergamino? Anchovio. Lo prefiero, la verdad. Así me viene bien. Otro para nosotros. Y tengo también un dispositivo. Con esto de aquí. Vamos a echar un vistazo. Vale. Hemos limpiado algo. Aquí tengo más. Cerca. Voy a limpiar lo que tengo cerca. A ver, 400. No. Eh, ¿por qué no apunta? No apunta, tío. Pues me tiro. Porque se quita. No sé por qué. Y esto ahora me permite encontrar algún tesoro o algo. 300. Vale, un ticket. Un ticket de dinero. Para ganar más dinero en las partidas normales. O bueno, en las ranked. En las partidas en general. Y voy a ir hasta esa parte porque hay un poco de plasma pelificador y un tesoro. Y quiero conseguirlo, la verdad. ¿Qué es esto? Más caviar. 100. ¡No! ¡No! ¿Y esa trampa, tío? ¿Y esa trampa? No podía esquivarlo. Si pillo el turbo se acabó. A ver, ¿quiere decirme algo? Aquí tienes un poco de caviar rojo. Me ha dado 100. Muchas gracias, hombre. Qué buen detallito, ¿no? 400. Pues lo quitamos. Y hay un tesorito. Vale. Y tengo que lanzar... A nuestro pequeñín. No llega, tío. Me voy a caer al agua. No llega por poco, tío. No, no llega. Vale. ¿Y cómo puedo conseguir quitar eso? A ver. ¿Puedo pararme en alguna parte... ...pillando este turbo? Creo que me podía frenar, ¿no? Ah, mira, aquí. Desde aquí tengo que poder... ...lanzarlo. No. Pues entonces... ...tengo que... ...hacer esto. Más vale que esconda algo, tío. Una hoja del pergamino. Ya suena el trío más gamberro y estruendoso de Tintelia. Despejad bien vuestros ojos y orejas... ...ante este rompedor grupo local. Sintonizad las ondas del clan Sorimi... ...si no se os escapan antes. Ahí están los tres, tío. Bueno, ya nos hemos enfrentado a Angie. Me faltan los otros dos, ¿eh? Que seguramente si vengan combates legendarios... ...yo estoy deseando... ...luchar contra ellos, la verdad. A ver, ¿dónde tengo que lanzarlo? ¿Está oculto o qué pasa? Eh, creo que me lo había marcado por un segundo, ¿no? A ver, no veo el punto desde aquí. ¿Dónde está, tío? Está oculto. Está bien oculto. A lo mejor es que es aquella parte, ¿no? Y quita los dos. Ah, no, es que mira dónde está. ¿Llego desde aquí a quitarlo? No, casi. Sí llegaba, ¿eh? Sí llegaba. A ver... Por favor... Vale. Y ahora este de aquí. ¿Me llega? 300. Bien. Y he desbloqueado esos dos turbos. Voy a ver dónde me lleva. Total, no perdemos nada, ¿no? El globito. ¿Y tesoro? Bueno, se tira. El tesoro está por allí. Otro globito. Y tengo que avanzar. Ahora tengo acceso a este nivel. 300, no me llega. Tengo que hacer el siguiente nivel. Pues venga, voy a hacerlo. Brochazo al blanco transportado. Elimina todos los blancos. Me dejan utilizar el pincel. Creo que es la que voy a utilizar. Por eso de brochazos, ¿no? No lo sé. Me apetece usar el pincel. Así que mira. 1.700. Probemos. ¡Pincelito! ¿Quién quiere que le pinte la cara? A ver, ¿qué hago? ¿Cómo? 70 objetivos. Si le tienes aprecio a tu vida. ¿Cómo? ¡Oh! Pero que esto va a ir avanzando. ¿Qué es esto? Sensor activado. El suelo se mueve. Tengo que destruirlo todo y sin mirar atrás, ¿no? Creo que está avanzando eso. Míralo, está avanzando. No tengo que perder tiempo. ¡Vamos! No me he dejado nada, ¿no? Sí. No tengo bombita. Rápido, rápido, rápido. No me tengo que dejar ni uno. ¡No! Esto era trampa. Era trampa. Para poder pillarlo tenía que dejarme alguna cajita para saltar. Da igual, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¡Vamos! La mega caja, tío, la mega caja. Tengo tiempo para recargar. ¡Vamos! ¡Dios! Me he gastado todo el tanque de tinta, tío. Brochazo al blanco transportado. ¡Guau! Al límite, ¿eh? Menos mal que el pincel. Hace buena limpieza de cajas, pero si no... Se complicaba. Esto con el rodillo... Creo que es más complicado, ¿eh? Voy a entrar. Quiero hacerlo con el rodillo. Aparte, quiero pillar el caviar rojo que no he podido pillar, tío. Aunque con el rodillo no sé si lo voy a poder pillar. No estoy del todo seguro. Venga, rodillito. A ver qué tal con el rodillo. Yo creo que lo más fácil era... El pincel, la verdad. Porque al final vas corriendo. Nunca aquí. Venga, sensor. ¡Vamos! Bueno, también llego lejos, ¿eh? Tengo mucha destrucción con esto. Vale. Fuera. Recargo. Uf, no sé yo si me voy a dar tiempo. Vale. Recargo. Ahora. No hay nada. Me va a pillar. ¡Dios! ¡No! Me ha pillado. Me ha pillado, tío. Me han quitado una vida. Claro, pierdo mucho más tiempo que con el pincel. Y encima por querer pillar el caviar rojo. Voy a ver si lo hago. Tengo que ser más rápido. ¡Ah! Empiezo a correr. Si dejo el rodillo activado. Así mejor, ¿no? Vale. ¡Eh! ¡Tinta! No me... ¡Times! No tengo tinta, ¿eh? Voy a caer eliminado otra vez, tío. No puedo pillar eso. ¡Dios! Me la he jugado. Recarga, recarga. ¿Y ahora quién rompe esto? ¡Dios! ¡No! Por la caja final, tío. Esto ya es personal, ¿eh? Última vida. ¿Seré capaz de conseguirlo? Es que no tengo bombas, tío. No tengo bombas. Vale. No tengo tiempo aquí para pararme. Vamos. Todo esto. Y aquí recargo. Recargo tinta, recargo tinta. Vale. Vámonos. Recargo. Uf. Más, más, más. Bien. Recarga, recarga, recarga. ¡Destruyete! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Tuve que dejar a poquito esta caja, ¿eh? En la segunda vida. Creo que la dejé a poquito, tío. Venga, 500 de caviar rojo. Sabía que podía conseguirlo, tío. Sabía que podía conseguirlo. A la última vida, pero lo hicimos. Ahí está. Vale, bien. Buen caviar. A ver. Ahora, limpiamos esto. 300. Más que nada porque así podemos pillar el globito, ¿no? Pero claro, todo esto me molesta. A ver, no la quiero liar. Desde ahí me va a lanzar. Voy a probar. A ver si lo puedo pillar ya. Buah, ahí me la he jugado un poco, la verdad. Ahí me la he jugado un poquito. Globito. Bien. 500. Y ahora puedo subir ahí, ¿no? De alguna forma, por aquí. Bien. Y ahora se va para allá. Aquí tengo nivelitos. Ahora los hago. ¿Dónde vas? Quítame eso. Se va el globo, tío. Porque está esto y no lo puedo pillar. Pero no te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido, hombre. Y esto es lo del final. 2.000 me pide. Puedo pillarlo, creo, el globo. Tengo este nivel activo. Y ese de ahí arriba. Vale, a ver. Dispositivo. ¿Qué escondes? Un poquito de caviar. Y otro dispositivo aquí. Disco dorado. Y aquí arriba otro tesoro. Madre mía. Con esto de aquí. Vale. ¿Eso cuánto me cuesta? 500. Pues lo quito. Y otro tesoro. Cartitas. Bien. Cuando juguemos lo de las cartas vamos a tener un montón, ¿eh? Ya hemos conseguido unos cuantos sobres. Vale. ¿Cómo llevo hasta ahí arriba? ¿Puedo ir por aquí? Quitando esto seguramente pueda cruzar. ¿O no? He desbloqueado un adorno, pero no puedo subir. Pues a ver cómo voy para allá. Desde aquí. Vale. Hagamos el globito, tío. En teoría ya puedo pillarlo. No hay nada que me frene. A ver qué consigo. Bien. Ahora aquí arriba esto es tres. Uno, dos y tres. Y ahí tengo... Este de aquí. Que avanza por aquí. Y los dos últimos en teoría, ¿no? Acá hay otro. Otros dos. Sigue avanzando, tío. No te creo. Se va. No me da tiempo. ¡Dios! Era el último. Es que esto sigue, tío. Es el globo infinito. ¿Qué pasa? Ya no me quedo contento si no lo pillo, ¿eh? Voy a intentarlo. En teoría ya no hay nada que me frene. He hecho limpieza de prácticamente toda el área. No me lo creo. El globito troll. Más vale que tengo una buena recompensa. No. Me lo he dejado, tío. Porque he visto el rojo. He visto el rojo. Que este rojo... Lo renta a pillarlo. Pero no llego. Espérate. Pequeñín. No lo pilla. No lo pilla. Aquí. Me tengo que subir. Buenísima. Vale. Saco 100. Algo es algo. No, casi me muero. Oh. Tesoro. Vale. Más caviar. Vamos allá. Será la buena, tío. Conseguiré el globo. Espero que sí. Espero que sí, por favor. Globito. Globito. Espérate. Globito. Y pasamos. Ahora estos tres. Bien. Avanzamos. Ya no hay nada que me pare. Y espero que no queden muchos. Todavía más, tío. Menos mal que he limpiado esto. Buenísima. Y los últimos tres. Oh, no. Esto no acaba. Madre mía. Todo por una hoja del pergamino. ¿No? ¿Cómo adiestrar morenas en las esotéricas danzas del clan Onaga? Paso 1. Humedecer el suelo como si cayera un chaparrón de verano. Paso 2. Crear un remolino que atraiga fuertes vientos desde el acantilado. Y paso final. 100 morenas saltan al vuelo y te guían a la tierra prometida. Como Angie, ¿no? Que controla a las morenas. Ya lo vimos en el combate contra ella. Pues ahí está. Nos ha explicado cómo lo hacen, tío. Vale. Vamos a pillar. Este nivel ahora. Prueba de tiro alternativa. Elimina todos los blancos dentro del límite de tiempo. Hay un sniper. Vale. Vamos a ver qué tal se nos da esto, chicos. Vamos al siguiente nivelito. A ver, ¿qué pillamos? El sniper, que me da 1800. Venga, vale. No sé yo cómo se nos va a dar. Pero bueno, lo intentaremos. El tiempo comenzará a correr en cuanto aterrices. Vigila cuánta tinta te queda, ¿vale? ¿Cómo? Eliminar objetivos. Allá voy. ¿Qué tengo que destruirlo todo? Vale. Voy recargando. Ahora se mueven. Aquí me tengo que concentrar, ¿eh? Ojo. Se ponen más complicados. Recargamos tinta. Ah, tengo 20 segundos. Más, 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 más. Ocho segundos. No me da tiempo, ¿no? ¿Cuántos he destruido? 45. ¿Cómo? ¿Tengo que destruir 60 en este tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Puedo cargarme varios globos a la vez o algo? A ver, ¿alguno me lo he destruido doble? Eh, este nivel va a ser complicado, ¿eh? Voy a necesitar, yo creo que varios intentos. Recargo. Ah, amigo. Tiene truco. Ah, pero es que luego me quedan otros 10. Vale, pero ya hemos visto el truco, tío. ¿Puedo destruir varios a la vez? Si el arma llega. Si está a rango. Lo hago ahora. 5, 6. Y tengo estos 3. Vale, recargo. Pum, pum, pum. Pum, pum. Y pum. Recargo. Vale. Ahora aguantamos. No me da tiempo. Vamos allá, chicos. Llevo unos cuantos intentos. Creo que ya lo tengo. Es muy justito de tiempo con el sniper, la verdad. Yo no sé si con las otras armas era más fácil. Pero con el Cala Rapid, aparte de que no lo suelo jugar mucho y no le tengo bien pillado el rango ni nada. El tiempo es súper justo, tío. Y tengo que controlar muy bien la tinta. Es que literalmente si no, no llego, ¿eh? Hay varios globos que se pueden destruir a la vez. Y o los destruyo a la vez o me hacen perder muchísimo tiempo. Como esos dos. Que se pueden disparar a la vez. Vale. Y ahora aquí tengo también más cadenas. Esto es de aquí. Pum. Y pum. Vale. Vamos más o menos bien, ¿eh? Vale. Son tres tiros los que tengo que hacer. Recargo. No voy a dar tiempo. ¡Qué pena, tío! Tengo que llegar con un poquito más de tiempo y lo hago. Solo cinco me han faltado. Más o menos lo tenemos, ¿no? Más o menos. Pum. 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 Recargo. Recargo. Y recargamos. Es que es muy justo, tío. Vale. Ahora me alejo. Para dar a ese. Lo tengo más o menos pillado. Trece segundos. Vamos. ¡Dios! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Qué nivel, tío! No sé ni cuánto me ha sobrado. Un segundo, creo. ¡Qué locura, tío! Era muy justo con el Calarrapid. Y es que es eso. Lo he jugado tan poquito que no tengo el rango pillado de este arma ni mucho menos. Así que es complicado, tío. Pero lo hemos hecho. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy justito. Vaya nivel titánico. No esperaba tanta dificultad, la verdad. No lo esperaba. Voy a quitar un poquito más de plasma pelificador. Que tengo dos mil trescientos de caviar rojo. Y hemos hecho un montón de limpieza hoy de esta zona, ¿no? Doscientos. Venga, fuera. Que no me quiero convertir en un hombrecillo lleno de pelo. A ver dónde va el Inclin. Bueno, el Inclin. Nuestro pequeñín, ¿no? A ver, Cenotrin. Otro tesoro. Mil quinientos. Y ahí tengo más cositas. Otros cien. Toma. Eh, ¿no ha llegado? Ahora sí. Y es que por aquí... Ah, es que por ahí puedo ir, tío. Aquí tenemos otro nivelito. Pero por aquí supuestamente puedo ir. Ah, y voy pasando entre los palos, ¿no? Para llegar ahí arriba. Me entiendo. Fuera esto. Dispositivo. Con otra hoja de pergamino. Los salmónidos suelen crecer en las aguas próximas a donde nacen. Aunque en casos singulares, alguno se aleja demasiado y termina extraviándose. Si eso ocurre, desesperado por regresar a su hogar y condenado a largas temporadas de ayuno, puede llegar a desarrollar una inmensa voracidad. Ah, y comen de todo, ¿no? A ver, ¿les entra el hambre? Pues algo tendrán que comer, digo yo. Y por aquí, ¿cuánto me pide? 800. Ya me he quedado sin caviar. Pero hemos limpiado prácticamente todo lo que había aquí. Otro tesoro. Con otro disco dorado. Eh, ha encontrado algo. Ha encontrado algo. Un anchovio. Perfecto. Pues ahí está. Bastante bien, ¿no? Todo esto. Tenemos unos cuantos niveles disponibles. Tengo este de aquí y otro que hay por ahí arriba. De hecho, ¿eso es un tesoro? Tengo un dispositivo. Voy a pillarlo. Pero estos niveles ya los haremos en el siguiente vídeo. La verdad que hoy nos ha cundido bastante. Así que bueno, chicos. Ahora sí, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuaremos con esta zona. Seguramente la acabemos. Porque nos quedan un par de niveles. Y tendremos que avanzar por ahí. A ver qué se viene. No os lo podéis perder por nada del mundo. Y espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo. Para apoyar Splatoon 3. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.